Aleluya Mi vida está confiada en Dios Mi vida está confiada en Cristo Mi vida está confiada en Él No te merece En las nuevas 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 Aleluya Bendito Dios La segunda grabación Que sea de una gran bendición Padre para las vidas Aleluya Aleluya Mi vida está confiada en Dios Mi vida está confiada en Cristo Mi vida está confiada en Él No te merece Señor En las nuevas 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 Ahí está él Aunque vengan tormentas contrarias En mi marquilla Ahí está él Él siempre está contigo No temeré Él está dispuesto a ayudarte Porque siempre estás conmigo Y al instante la tempesta pasa Porque él es mi amigo Aleluya Gracias Señor conmigo Gracias Dios Siempre te alabas Gracias 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 Gracias